Hola a todos jóvenes, pues empezamos un nuevo curso, un nuevo semestre y pues ya que vieron cómo vamos a estar trabajando en este semestre pues mis recomendaciones para estos videos que vamos a estar tocando los puntos esenciales de los temas de la semana pues es de que pongas la música que más te gusta le des tiempo a estos pequeños videos que son de unos cuantos minutos, a lo máximo 15 minutos cada video tómate tu tiempo para verlo, si necesitas volver a regresar para escuchar un concepto, algo que no hayas entendido o ver mejor una imagen, pues tómate todo el tiempo que necesites para poder comprenderlo, también una cosa importante haz apuntes, el que vayas escribiendo poquito a poquito lo que vas escuchando pues va a ir ayudando a que se te acaben ciertas cositas que pueden ser importantes ya a la hora de la evaluación y ¿qué otro consejo les podría dar? bueno, les recomiendo que lean los textos que les voy a recomendar antes de ver los videos para que así, si hay alguna duda que les surgió durante la lectura pues quizás en los videos que les ponga de los puntos esenciales pues les quede un poquito más claro esa cuestión que puede salirles no lleguen en ceros a estos videos porque quizás haya conceptos que les ayude a reforzar un poquito mejor una lectura previa de los temas antes de poder revisar los videos de resumen de la semana entonces la recomendación es esa tómense el tiempo que quieran para poder ver y repasar estos videos pero antes le hagan las lecturas que se les recomiendan y yo creo que se les pueden quedar muchas más cosas hagan apuntes dibujen es bueno dibujar bueno, en esta materia quizás no hay mucho que dibujar pero quizás pueda ser una buena idea y pues ya si queda alguna duda de estos videos algún concepto que no haya quedado muy claro que no se haya explicado muy bien pues ya lo podemos revisar en las sesiones de retroalimentación del último día de clases de la semana para que pues también y si hay algo que quedó un poquito flojo un poquito suelto que no se entendió muy bien pues hagan su pregunta escríbanla para que no se les olvide y para que el viernes lo podamos comentar el viernes podamos hablar de eso que no comprendieron al tanto que no comprendieron totalmente o que pues les causó cierta curiosidad entonces también esa es buena idea y pues bien esta semana básicamente es un poquito de introducción a diferentes cosas que vamos a estar viendo el semestre vamos a revisar unos conceptos básicos que por cierto el texto que les dejé para esta semana creo que sería bueno que lo leyeran creo que maneja un poco más ampliamente los conceptos generales que ahorita vamos a ver porque realmente los vamos a ver de manera muy rápida y nos vamos a enfocar un poquito mejor en cuanto a introducirnos al mundo de la microbiología a pesar de que el programa nos está medio enredoso porque no empezamos con microbiología totalmente sino con inmunología pero igual vamos a abrir un poquito los temas para generar curiosidad generar un poquito de ideas y ver qué les genera curiosidad qué les puede sacar esto al respecto de la microbiología pues bien al respecto de los conceptos básicos que tenemos o que ustedes tienen que estar manejando durante todo el curso vamos a estar hablando sobre todo de relaciones biológicas y los biólogos así puristas las clasifican en dos en las relaciones homoespecíficas y las heteroespecíficas la diferencia entre una y otra es básicamente que las relaciones homoespecíficas van a estarse entre individuos de la misma especie entonces por ejemplo una manada de lobos o aquí los caballos o incluso entre insectos como puede ser un hormiguero o una colmena pues son relaciones entre individuos de la misma especie y las llamamos como les digo homoespecíficas pues en estas relaciones pues no nos interesan mucho en la microbiología o no las estudiamos tan a fondo más bien es como para entender la diferencia entre el concepto de la homoespecie y las heteroespecíficas que ya ésta se relaciona a pesar de que también hay mucha complejidad y mucho que analizar y estudiar en las relaciones biológicas homoespecíficas por ejemplo los niveles sociales bueno en el caso de los animales quizás no sociales pero sí en estos niveles de dominio de los oficios que tiene cada uno de los individuos del grupo etcétera 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 pues las que realmente a nosotros nos interesan van a ser las heterospecíficas que como ya se lo imaginan las heterospecíficas van a estar dadas entre individuos de diferentes especies a estas normalmente o en un de una forma muy purista muy de taxónomos de biólogos las llamamos simbiosis una simbiosis así como el concepto que hay de libro de diccionario es una relación entre individuos de diferentes especies que puede ser momentánea o permanente y puede tener varias consecuencias tanto el beneficio de las especies como el perjuicio o que alguna se puede ver perjudicada durante la relación básicamente si se meten a un libro de biología de simbiosis van a salir como 20 tipos diferentes de relaciones sin embargo las tres principales las tres fundamentales son estas que aquí vemos en sus nombres que es el comensalismo el mutualismo y el parasitismo y de manera así como muy simplecita lo vemos en las imágenes en el comensalismo los individuos de las especies uno se ve beneficiado y el otro es totalmente indistinto a ella algunos ejemplos de estos pues por ejemplo son los pájaros que hacen sonido en un árbol en este caso los individuos son el árbol y los pájaros el pájaro pues se beneficia de la protección de la de estar en la parte alta del árbol se beneficia de estar un poco más protegido de la de las inclemencias del clima como la lluvia el viento o los depredadores que puedan estar en el suelo entonces así se beneficia el el pájaro al poder utilizar las ramas del árbol para poner su sonido no y en este caso el árbol no no se ve beneficiado de ningún de ninguna manera por lo tanto pues no hay es una relación comensalista donde solamente uno de los miembros de esta relación pues se ve beneficiado otros ejemplos que aquí les pongo podemos pueden irse a buscar en google y encontrar muchísimos por ejemplo el pez payaso y las anémonas o el tiburón y las rémoras los peces rémora que en este caso igual a pesar de que son individuos de diferentes especies solamente uno se ve beneficiado de la relación y el otro no no tiene ni 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 en este caso ningún beneficio pero tampoco le perjudica en el caso del tiburón el hecho de que las rémoras estén cerca de él no le viene a perjudicar nada y las rémoras si se benefician de todos los desperdicios que el tiburón este deja al depredar ¿no? el cambio en el caso de los peces payaso y la anémona pues la anémona es venenosa le sirve como caza y el pez payaso ha evolucionado para poder soportar el veneno de esta planta y poder vivir ahí y así pues sus depredadores no se ven tentados a a estar cerca de ese lugar ¿no? por la anémona entonces son relaciones como les decía en donde nada más un individuo es el que se ve beneficiado de la relación el otro tipo de relación es el mutualismo en este caso en el mutualismo ambos individuos de ambos especies se ven beneficiados de alguna o de otra manera algunos ejemplos que les pongo aquí aunque también pueden encontrar infinidad si le preguntan a google podemos ver por ejemplo algunos mamíferos grandes aquí en este caso un venado pero pueden ser hipopótamos pueden ser elefantes y algunas aves que les ayudan a quitarse parte de las pulgas los piojos y se los comen en este caso los animales grandes se ven beneficiados de poder quitarse las pestes esos pequeños parásitos que a veces les llegan y pues los pájaros obtienen alimento en otro caso por ejemplo aquí las abejas tanto se llevan el néctar de la flor de la planta y a la vez se llevan el polen y eso ayuda a llevar su o así a poder llevar su material genético a otras plantas poder reproducirse poder hacer la inseminación entonces en este caso las abejas sirven como estos polinizadores que se llevan el polen a las diferentes plantas para poder hacer una reproducción de de las plantas de las flores de las plantas y otra que es así muy también muy interesante es esta de las hormigas y algunas plantas en este caso en específico se llaman acacias donde han evolucionado para que las hormigas este protejan a la planta la planta lo que les da es una especie de néctar que produce ella bueno que produce la planta y a través de estos pequeños orificios que se ven ahí se las da como en forma de gota entonces las hormigas este pues obtienen alimento a partir de ahí y a cambio la hormiga lo que hace es que le ayuda a evitar plagas entonces esta relación hay una evolución muy muy grande o hay un un precedente evolutivo muy grande y es algo que que normalmente está muy presente en esta cuestión de la simbiosis tanto en los comensalistas como en los mutolistas y como vamos a ver también en los parásitos eh porque la simbiosis normalmente tan hay hay veces que que lo que los biólogos lo toman de manera muy laxa que que pueden ser relaciones que que sean totalmente este la palabra correcta es estocásticas quizás lo lo podremos decir como aleatorias no casi casi este que se forman por casualidad sin embargo gran parte de estas relaciones que que nosotros podemos percibir en la naturaleza vienen muy ligadas a una evolución conjunta entre los individuos no entonces este tanto el huésped como el el parásito o el comensal o el otro organismo mutualista han llevado una vida juntos no quizás este dentro del mutualismo los que podríamos nosotros guiarnos o o quizás el ejemplo más fácil de que en los que estamos inmersos los seres humanos sería el del perro y el ser humano en el que llevamos alrededor de unos ocho mil años conviviendo juntos quizás un poquito más no mucho más algunos hablan de hasta treinta mil treinta y cinco mil años que que estamos conviviendo juntos como especies en donde ambos nos vemos beneficiados no en el perro por tener un un refugio un lugar este y el ser humano pues por tener la protección y la ayuda de de un animal que está más hecho para la casa no que tiene más propiedades físicas o más habilidades físicas para ciertas tareas en la cacería no en este caso como les digo la simpiosis puede ser desde algo muy casual hasta ya relaciones muy muy ligadas por el tiempo y por la evolución y ahora sí quizás ya para el próximo vídeo vamos a hablar un poquito más de esta tercera forma de simbiosis que se conoce como parasitismo entonces vamos a dejarlo para el próximo vídeo